Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Ahora sí, tenemos que correr porque tiene la luz. Yo creo que hay más luz hoy, o yo que sí. Yo creo que hay mucha luz hoy, ¿eh? Yo... Yo creo que hay mucha luz hoy, ¿eh? Dios. no sé, van a haber cortado yo que sé veo más luz ahora va a grabar bien porque está bien enfocado todo hombre si tú ves las cosas borrosas las verás bien, ¿no? no tengo nada a ver que están bien enfocados está muy lindo con cabas con cabas con cabas Gracias.